Usted es la culpable de todas mis angustias Y todos mis quebrantos Usted llenó mi vida de dulces inquietudes Y amargos desencantos Su amor es como un grito Que llevo aquí en mi pecho, aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera, esclavo de sus ojos Juguete de su amor No juegues con mis penas, ni con mis sentimientos Que es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi única esperanza Comprenda de una vez Que usted me desespera Me mata, me enloquece Y hasta la vida diera Por vencer el miedo De besarla a usted Música 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 Música